Hoy vamos a tener que construir mucho para sobrevivir a Katnam en Roblox Os enseñaré a construir la casa más flipante de Katnam Seréis la envidia de vuestros vecinos Ya estamos dentro Y vamos a construirnos nuestra casa Porque voy a hacer una base para protegernos de las oleadas de Katnam Con una casa de Katnam Y la voy a hacer disfrazado de... ¡Cox Naaaaaaaaaa! ¡Vamos a empezar! Pero si estoy andando para adelante Y va de espaldas ¡Es un pro! ¡Mira! Va caminando de espaldas ¡No es un gato! ¡Es un cangrejo! ¡Que viene la mormilla! Mira, soy un pro Y me escapo de los bichos de espaldas Mira, mira No tengo miedo y voy de espaldas Voy de espaldas Y no me vais a agarrar nunca Ni me vais a atropar Porque soy un cangrejo Porque soy cangrejo Que va de espaldas Mira, otro que va de espaldas ¡Ah, papi! ¡No, que te matan, tonto! Tú también vas de espaldas ¡Vamos de espaldas! ¡Vamos de espaldas! ¡Vamos de espaldas! ¡Vamos de espaldas! ¡Chicos! ¡Vamos a empezar a... A hacer nuestra casa de Katsunam Cogemos bloques ¡Udimos! O morados O como lo queráis llamar Y empezamos haciendo la barbilla ¿Vale? Vamos haciendo así Vamos haciendo así Ahora colocamos este Y luego puedo destruir esto ¡Sí! ¡Let's go! ¡Ah! ¡No me había dado cuenta! ¡Kandam se enfado! ¡Kandam se enfado! ¡Y te meten puñetazo! ¡A la cara! ¡Toma porque no puedes presionar el Kandam! ¡Si yo soy uno de vosotros, chicos! ¡The day! ¡The day! ¡Por favor! ¡The day! ¡Y a las clases! ¡Coma con telo! ¡Claza con paz! ¿No ves que yo soy Kandam? ¡No! ¡Ahí pone propietario! ¡Y sale un tío que no soy yo! ¡Yo soy Kandam! ¡Kandam! ¡Hanin inigualable Kandam! ¡No me ves! ¡Soy Kandam! ¡Vale! ¡Corre, corre, corre, chicos! ¡Ahora es nuestra! ¡Ahora es la nuestra! Tenemos que construir una valla Lo más rápido posible En 23 segundos Para que no nos molesten Porque si no, no vamos a poder construir nuestra casa de Kandam ¡Cuatro segundos! ¡Construye, construye, construye, construye! ¡Sí, no, sí, no! ¡No, por aquí no pasaréis! ¡Ufff! ¡Aaaaaaah! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡No me cogeréis! ¡Let's go! He sobrevivido Soy un pro A ver si tienen más vecinos No, que vienen todos Sí, a por mí Vale, se ha quedado allí, ¿no? Vale Se ha quedado enganchado En mi superconstrucción ¡Apreparo! ¡Apreparo! Mi construcción no ha servido para nada ¿Qué me ha pasado a ese chico? ¿Carnab están bien? He plantado un canab en mi jardín Y ha crecido ¡Ostras! ¡Qué cosa más rara pasa en este juego! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Están persiguiendo a mi vecino! ¡Lo siento, vecino! Tengo otras cosas más importantes ¿Qué haces? ¡Vecino! ¿Cómo has entrado, vecino? ¡Vecino! Me ha metido a los... A los de estos aquí ¿Por qué mis vecinos siempre han atraído a sus enemigos a mí? ¿Por qué? ¡Si soy un buen vecino! ¡Vecino! ¡Carnab os pido una cosa! ¡Que os suscribáis! ¡Y para dejar el like a este video! ¡Si no, iré a vuestra... ¡Vamos, chicos! ¡Tenéis 15 segundos! ¡O si no, estás queriendo, me matará! ¡Corred! ¡Suscribiros y dejar un like! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡O si no, me he salvado la vida! Vale, chicos Ya estamos acabando de rellenar Toda lo que es las paredes De nuestra casa Y así poder dar forma A la casa de... ¡Carnab! Vale, chicos Nos queda nada por cubrir el techo Este y este Vale Ya lo tuvimos cubierto Quitamos esto Arreglamos Las cuatro... ¡No! Vale Cubrimos ¡No! ¡No! ¡Que se me cuelan! ¿Cómo han subido ahí arriba? ¡Corre! ¡No me dejan tapar! ¡Ahora! ¡Tapa, tapa! ¡Tapa! Vale Nos hemos salvado Vale, chicos Ahora vamos a hacer La cara de Kandam A ver cómo es Vale Todo esto es negro Tenemos que hacer como una forma de boca aquí Entonces Lo vamos a hacer primero borrando Borramos esto Borramos esto Borramos este Y borramos esto Cuatro Y vamos subiendo para arriba ¿No? O uno más Uno más Borro este Borro este ¿No? Así Así A ver Sí, ¿no? Así Y así Esa es la risa Así A lo mejor la hago así, así Así, así Así Y así Y aquí pongo esto ¡Dale la like! Aquí pongo esto ¡Dale la like! Aquí pongo esto Aquí pongo esto Y pongo esto Esto ¡Dale la like! Y esto Mientras los esqueletos Se asoman por ahí O sea, así ¡Dale la like! Esto Esto sería la boca Esto serían los ojos ¡Dale la like! Esta sería la nariz Y esto serían los ojos ¿No? ¡Qué os parece chicos! ¿Vale? 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 Hacemos la nariz Y los ojos Hacemos Uno Uno Y aquí al revés Uno Uno Y luego buscamos Uno blanco Y hacemos Uno 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 ¿Qué os parece chicos? ¡Wow! Más o menos Sí, ¿no? Estamos arriba chicos Entonces Ahora tenemos que hacerle Como un poco de Como un poco de frente Yo creo que la frente Un poquito más así Así Un poquito más así creo yo Incluso más Un poquito así Me gusta más así ¿No chicos? Si no queda como raro Así Me gusta más así Y ahora le haríamos Las orejas Vale chicos Ya tenemos las orejas Más o menos Y entonces Ahora tenemos que elegir Un color Un poco más Oscuro Así como una especie De azul O algo Este mismo Porque no veo Nada De otro color Que sirva Aquí 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 Y aquí Hacemos lo mismo Con esta Aquí 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 Y aquí ¿Vale? Más o menos Vale chicos Y ahora vamos a decorar Un poquito la casa Por dentro ¿No? Que si no es un poco Es un poco triste Esto es como una chimenea Unas estanterías Aquí Otra aquí Aquí vamos a hacer Una cama Una cama grande Le pondremos Unas mesitas Aquí Para las luces Luego ¿Qué podemos hacer más? Esto lo quitamos Y ponemos esto aquí Que es de la chimenea Aquí podemos poner así Como si fuera Unas plantas ¿Qué es eso? ¡Dalele like! ¡Dalele like! Y así ha quedado Mi casa Por dentro Una cama De matrimonio De lujo Una chimenea Con sus estanterías Y decoración Y una lámpara Central Donde ilumina Por dentro La casa De Katniss Pero lo mejor Mirad Qué guapa Chicos Es espectacular Dejadme en los comentarios Chicos La nota que le ponéis A mi super casa Chau No Chau 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 ¡Gracias!